La defensa del expresidente Ricardo Martinelli solicitó en su nombre una serie de peticiones a las autoridades del sistema penal que incluyen limpieza diaria de su celda con mucama privada. Para ver televisión pide una pantalla de 45 pulgadas con servicio de internet y televisión pagada. Para evitar el sol pidió persianas de madera, un tanque de agua y un calentador, un escritorio, un extractor de humedad, una computadora y un equipo de audio y video. Las autoridades del sistema penitenciario remitieron la solicitud al juez de cumplimiento de penas, quien deberá responder a las peticiones. Las peticiones de Martinelli han generado reacciones en diferentes sectores que coinciden en que se respeten sus derechos humanos, pero rechazan que se le brinde privilegios. Ricardo Martinelli está siendo procesado por el caso de espionaje a políticos y periodistas durante su mandato, conocido como el caso de las escuchas ilegales. Martinelli está bajo prisión preventiva en la cárcel El Renacer, en Panamá, luego de ser extraditado por Estados Unidos, donde pasó más de 12 meses en una cárcel federal, donde no gozaba de privilegios. Actualmente Martinelli está siendo sometido a la fase intermedia de audiencias en espera de la acusación formal que está terminando de formular la Fiscalía que le imputa cuatro delitos que lo pondrían a hacer pagar 21 años de cárcel.